Nueva York, la ciudad que se desayuna a otras ciudades. Aquí, nuestros competidores subieron a grandes alturas para descubrir lo mejor de Nueva York. Desde el corazón de la Dama Libertad, hasta la gran manzana podrida en el núcleo del alcantarillado. Al final, el equipo amazónicos reclamó la victoria. Y sorpresa, nadie salió expulsado. Excepto la picadora de carne. Tenemos aún 13 competidores en la carrera. El número de la suerte. Y pronto veremos quién ganará el millón de dólares pronto en Drama Total Gira Mundial.